Empieza muestra de solidaridad de los equipos brasileros luego del accidente y tragedia con los jugadores del Chapecoense. Equipos como Corinthians, Palmeiras, Santos y Sao Paulo lanzaron el siguiente ofrecimiento. Primero, préstamo gratuito de deportistas para la temporada 2017. Segundo, solicitar formalmente a la Confederación Brasilera de Fútbol para que Chapecoense no entre en zona de descenso para la Serie B del Campeonato Brasilero por las próximas tres temporadas. En caso de que Chapecoense termine entre los cuatro últimos, el equipo 16 sea el descendido.